Oye, y el mundo de la onda grupé de los corridos tumbados cobra una víctima el día de ayer en la ciudad de fronteriza de Tijuana, Baja California, que daba hacia frontera con San Diego, California. ¿Qué fue lo que pasó y a quién asesinaron? Así es, Gus, pues mira, asesinaron desafortunadamente otro caso de este tipo, donde es acribillado este joven Chuy Miranda, Jesús Ortiz Paz, que fue, Chuy Montana, ¿verdad? Gracias. Chuy Montana, que fue apadrinado precisamente por el vocalista del grupo Fuerza Regidagus, que se hizo muy viral este video donde él lo ve precisamente, lo escucha cantar, le da la oportunidad y se hizo viral este video porque él fue uno de los primeros que al escucharlo dice, oye, no, este sabes que este es buenazo, lo firma ahí, le da un papelito y le dice que lo firme porque se lo va a llevar a su disquera y entonces este joven le firma y después de eso, pues él empieza a tener una carrera importante, obviamente de corridos tumbados. Mira, precisamente fue este video que se hizo viral donde firmó a un artista, como él dice, en la línea de Tijuana, lo escuchó cantar, le encantó como lo hizo y lo firmó. Y de ahí, pues tuvo una carrera importante, se da a conocer este joven, ya ganaba muchísimo dinero, compartía a través de las redes sociales, pues muchos videos de que, pues ya le estaba yendo muy bien económicamente a este joven, ya sabes cómo suele ser con este tipo de joyas, anillos enormes, collares enormes, con diamantes, carros de lujo, ¿no? Y pues resulta que fue asesinado el día de ayer, Gus, en la carretera de Tijuana, donde pues dicen es una zona muy caliente. Pues eso es lo que he escuchado y es que yo no sé si nomás mueran personas que tienen que ver con la guerra del narco, pero pues también la población en general yo creo que está en peligro, ¿no? Estamos, sí, Gus, la verdad es que sí, está terrible todo lo que estamos, lo que estamos viviendo, pero bueno, el hecho de que como sucedió con este joven que lo levantaron y que después apareció, pues sí, no deja de ser muy tristeza. A ver, ¿cómo fue los sucesos? ¿Te lo sabes? Pues es lo que dicen, o sea, lo que dijo la gente. Él iba en un auto que lo bajaron y después le encontraron ya, pues muerto, ¿no? Ya lo fueron a tirar y obviamente es lo que se ha dicho. No se puede especular, Gus, sobre si porque cantaba corridos tumbados o porque si tenía nexos con alguien. Creo que eso, pues las autoridades son las que lo tendrán que investigar, ¿estás de acuerdo? Pero no podemos especular. No se puede. No se puede especular sobre un caso tan delicado y que es una tragedia más. Obviamente a muchas que se unen de este tipo de situaciones que se dan a conocer desafortunadamente de muchos cantantes que han terminado de esta forma tan trágica. Y pues bueno, no se puede especular. Se esperará mejor a que se realicen las investigaciones necesarias para saber cuál es la línea de investigación a seguir y qué es lo que dicen las autoridades. Pero. Ese pero no me gusta. Pero yo creo que si tiene pico de pato, plumas de pato, alas de pato, patas de pato, nada como pato y se oye cua cua, es que es un pato. Sí, pues sí. Y si escucha su música tiene que ver todo con precisamente con el narco, con las armas, con las plazas, con las buchonas, como él le llamaba. Y su nuevo tema era de un ramo buchón y ahí vienen las buchonas y ahí vienen los de no sé qué. O sea, pues sí, obviamente toda su música tenía que ver con este tipo de situaciones del narco. Sí. Como suelen ser todo este tipo de temas. Como desafortunadamente es lo que está siendo el gran éxito entre la juventud del continente, de la juventud de México, la juventud de Estados Unidos, del centro de Sudamérica y los corridos tumbados de muchos bélicos que exaltan, elogian el narcotráfico, es lo que da miedo, es lo que da un poco, pues no miedo, es lo que da un poco de temor, ¿no? Exactamente, mira, de hecho nuestro compañero Carlos, que es nuestro colaborador, me acaba de demandar una nota de última hora donde dice Fuerza Rígida cancela concierto tras amenazas con narcomanta en Tijuana. Hablamos precisamente de Tijuana de nueva cuenta que… Que es una zona caliente y que no es la primera vez, ¿te acuerdas? Que ya también Fuerza Rígida también, ¿quién fue en Tijuana? Peso Pluma. Peso Pluma también que canceló en esta zona porque dicen que es una zona… Los tucanos de Tijuana, 20 años, estuvieron metados en Tijuana. Ay, por algo Nubus, qué miedo, mejor cancelar a que pongas en riesgo tu vida y la de todos los asistentes, todos los que pueden ir ahí, entonces, bueno, el mensaje dice que advierte que si Fuerza Rígida del concierto en Tijuana será la última presentación de sus vidas y estas narcomantas que ya dejan en muchas partes desafortunadamente, entonces, ellos deciden cancelar esta presentación por esta narcomanta que comenzó a viralizarse y esta manta está firmada por las iniciales CJNG, siglas que identifican al Cárdeno Jalisco Nueva Generación. Es lo que pasa, entiendo, digo, no soy un experto en el mundo de las drogas, pero creo que el territorio nacional está dividido en varios territorios, pero dos de los que más plazas tienen o más territorio tienen es los Chapitos o el cártel de Sinaloa o algo así, y el otro es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, si tú oyes a peso pluma, pues él es Chapo 100%. Sí. Chapo 100%. No lo he escuchado, pero creo que sí, ¿no? Sí, sí, él habla de JGL y Joaquín Guzmán Loera y... ¿Y quién fue el que tiene su corrido de...? Muchos. Sí, pero tú me platicaste de uno que estaba... no me acuerdo quién me dijiste. No me acuerdo, pero bueno. Pero son varios que tienen del Chapo, ¿no? Son muchos que tienen del Chapo y abiertamente peso pluma. Y yo no sé si, así como escribimos de la historia de México, sin haber vivido la historia, a lo mejor ni conoce al Chapo, ni conoce a los Chapitos, ni nada, pero él lo dice abiertamente y esa zona, por ejemplo, Tijuana, es un lugar que es de... entiendo el cártel Jalisco Nueva Generación, aparentemente, ¿no? Pues lo ha demostrado con muchas mantas, ¿no, Gus? Entonces, qué pena, en paz descanse este Chuy, ¿qué? Este joven, Chuy Montana. Chuy Montana, en paz descanse, sabemos qué edad tiene ese muchacho. Muy joven, no, fíjate, diecinueve, gracias. No, imagínate. Muy jovencito. No, y aparte, Gus, él comparte en las redes sociales cómo, obviamente, cómo fue creciendo, que venía de una familia humilde, ¿no? Que su sueño era hacer música y que tiene la suerte de que precisamente ahí conoce al vocalista de Fuerza Régida y que le da la oportunidad. Y entonces, pues son historias que sí, o sea, que de no tener nada, empezar a ganar dinero, a crecer, a hacerse famoso, pero pues lamentablemente termina de una manera trágica.